Música Pues eso, se masaba, se echaba leche y leche para un... ¿Cómo se llamaba? Un boto Llamaban el boto y se ponía así aquí y le dabas así y para saber si estaba amasado o no lo ponías así y le dabías las piñarancas por ahora y ya lo estaba amasado Másate leche Leche del perro faldrudo muita manteca y leche ninguno Másate leche del perro faldrudo muita manteca y leche ninguno Leche Leche, claro Se va y uno a... Sí, yo me acuerdo cuando era pequeña mi madre me dijo un día vete a casa de tía Viturina y dile que te die el cerrón para amasar a leche de Navarra y yo, que era pequeña y era muy avispada no tenía paciencia para nada y fui corriendo y le dije a mi tía tía, dice mi madre que me di a zaranda para amasar a leche de Navarra en vez de decirle que me diera el cerrón que era con lo que se mazaba le dije que me diera zaranda que era con lo que se cribaba la arena o las alubias para que se le marchara lo mayor lo más malo y luego pues toda la familia se rió mucho de mí y cada vez que me veían me decían mira ya está ya zaranda y sí, yo me acuerdo que eso que cuando sobre todo cuando alguna mujer daba luz daba paría pues las vecinas le llevaban si pudían una poquita de manteca de sí de manteca o como le llamaban no sé qué sí manteca sí eso que hacían que hacían sí de la nata de lo que lo ponían lo que decía esta mujer ponían aquí el cerrón y pues se ponían venga y dale dale con el cerrón y luego cuando sacaban ya quedaba la leche líquida y sacaban la manteca y hacían una poquita y se la llevaban a las mujeres y como estaban ocho días en la cama de que tenía unos niños para que limpiaran bien decían que limpiaran bien y quedaran no quedaran restos del parque cuando por ejemplo alguna daba a luz decían ¿qué ha tenido María? o remedios pues ha tenido un rapaz ha tenido una rapaza hoy pues mira que ya tenía tantos rapazes ya podía haber sido una niña hoy pues ya tenía tantas rapazes podía haber sido un niño yo y nada la niña se la llevaban que que la niña la niña que la niña